Por confiado donde fui a caer ¿Qué te dices a mi vida? ¿Qué te dices a mi vida? ¿Qué te dices a mi vida? ¡Ay, chiquitita! ¡Adiós! ¡Mirrilla lo vea! ¡Adiós! ¡Sigo amando! Y quién sabe cuándo te podré olvidar Fui ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego pa' no entender? Que era una aventura lo que tú buscabas Por confiado donde fui a caer